El Pago El Pago Aunque esas verdades amuestren bicheras Donde nadie creía que hubiera gusanos Porque el copetudo de riñón cubierto Pa'l que no usa leyes ningún comisario Lo trato lo mismo que al que solo tiene Chiripa de bolsa pa' taparse el rabo Porque no me llenan con cuatro mentiras Los maracanaces que vienen del pueblo A elogiar divisas ya desmerecidas Y hacernos promesas que nunca cumplieron Porque cuando traje mi china pa'l rancho Me he olvidado que hay jueces pa' hacer casamiento Y que nada vale la mujer más buena Si su hombre por ella no ha pagado derecho Porque a mi jurí se los he criado infieles Aunque el cura grite que irán al infierno Y digo a un becuadre que pa' nada sirven Los que solo pasan pirinchando el cielo Porque aunque no tengo ni han de caerme muertos Soy más rico que esos que agrandan sus campos Pagando en sancocho de tumbas resecas Al pobre peón que echa los bofes hinchando Por eso en el paro me tienen ideas Porque entre los eibos estorba un quebracho Porque a todos ellos le han puesto la marca Y tienen envidia de ver mi orejano Y a mi que me importa soy chúcaro y libre No sigo a caudillos ni en leyes me atrajo Y voy por los rumbos clareados de mi antojo Y a nadie es preciso Pa' hacerme vaciado Pa' hacerme vaciado Hay ríos que hoy son ausencias En mi destino de andar y andar Pero ninguno me dio esa cosa Que solo tiembla en el olimar Pero ninguno me dio esa cosa Que solo tiembla en el olimar Vestida de azul profundo Su aguita cumba cantando va Que lindo suenan las tardecitas Arrobaditas de su cara Que lindo suenan las tardecitas Arrobaditas de su cara Cuando mueran los caminos Que sueñan andando yo Que junto al dulce olimar querido Se vuelva tierra mi corazón Que junto al dulce olimar querido Se vuelva tierra mi corazón Hay ríos que andan y sueñan Y canta en cumba como el que más Pero ninguno me dio esa cosa Que solo tiembla en el olimar Pero ninguno me dio esa cosa Que solo tiembla en el olimar Hay cosas de vez en cuando Que sin querer lo me hacen pensar Pues se me van corazón adentro Y allí se quedan como a soñar Pues se me van corazón adentro Y allí se quedan como a soñar Cuando mueran los caminos Que sueñan andando yo Que junto al dulce olimar querido Se vuelva tierra mi corazón Que junto al dulce olimar querido Se vuelva tierra mi corazón La luna redonda y gordita y oronda Se ríe de mí La noche clarita Las voces claritas Los perros claritos Se ríen de mí Rocío en el pasto Que brilla de luna Brilla como tú Brillan los alambres Y brillan las latas Y brillan los vidrios Y todo es azul Y todo es azul Brillando en los charcos Yo digo en la noche Canto para ti Y estoy a la orilla De la maravilla De irme de nariz Y todo es azul Y todo es azul Y todo es azul Brillando en los charcos Yo digo en los charcos Yo digo en la noche Yo digo en la noche Canto para ti Y estoy a la orilla De la maravilla De irme de nariz Y todo es azul Y todo es azul Y todo es azul Esta milonga es milonga Y es de sierra del yerbal Me la contaron Las grotas Y las piedras De afilar El rumor del romerillo Y el viento En el carobal Y la mirada arisconda Del animal montaraz Me parece que la oigo En un rocillo pasar Y el jinete va chiflando Y ese lindio va a ladar Campos de la Salamanca Caminos del Batodí Ay, si la tierra está sola Al salir ando a erullir Y esa es mi tierra Compadre Y en el cerro colorado La chifla el viento al pasar Y la liebre de ojo abierto La escucha dentro el chilcal En las piedras Los lagartos Se ponen a cavilar Sobre el tiempo Y el silencio Del modo más natural En el yeito de la gente En el modo de prociar En el mate que se brinda No se la oye pero está Y allá en lo de Elpirio Nuñez Bien cerquita Lo eliví Con acordeón y guitarra En un baile amanecí Y sucedió una mañana Que mi palomo ensillé Y me la traje conmigo Y no la fui a devolver Y no la fui a devolver ¡Laura! Y no la fui a devolver ¡Hacía la ayuda! ¡Susfrý en elija! ¡Qué يا! Gracias por ver el video